No menos te estoy enamorando y tú también Darte, lo que es, y con caernos ya Dime, ¿cuál es tu locura? Si todo es una manera, yo me leí Leíte más, a verte más ¿Por qué? ¿Cuándo te fuiste? No menos te estoy enamorando Y aunque sea muy bien que tú no lees, para mí no es fácil ¿Cómo te agrícame, da igual si quieres volver? Oh, déjame